Como se los manifesté en nuestra reunión virtual, quiero reiterar que gracias al trabajo con los 16 diputados, con la Asamblea, se me permitió apropiar unos recursos para que los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría reciban el próximo 13 de abril la suma de 100 millones de pesos cada uno para sortear diferentes situaciones frente al coronavirus. Para más mercados, para combustible, para apoyo para el puesto de mando unificado, para el comité de riesgo, para los cuerpos de socorro. Como se los dije, tendrán un listado de en qué se puede invertir ese recurso. Lo que queremos es que tengan esa bolsa y estén preparados para cualquier contingencia. 100 millones de pesos para cada uno de los 102 municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Un trabajo en equipo entre los diputados y quien les habla, Nicolás García, su gobernador. Un fuerte abrazo.